El tercer regidor del ayuntamiento del municipio de Pesquería murió al ser embestido por un conductor cuando se encontraba en el cierre de campaña del candidato a la alcaldía de dicho municipio. El segundo regidor le pasó la camioneta por encima, le pisó la camioneta, le dan la trasera y le siguió el chavo, pero más adelante los policías lo detuvieron. Ahí frente a la gasolinera, ahí frente a la casa Sara, casa Sara. No, no, se baja el chavo, lo detienen los elementos de policía y le acusen a la patrulla nomás. Fue lo que vi nomás. Pues así había varias personas y fueron a auxiliar, pero el señor quedó, se desvaneció. Ya no supo de más nada. Gracias. 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 Gracias.